Muy buenos días, estamos entrando al aire, estamos transmitiendo desde la Expo Casa Canadevi. Después de dos años y medio de pandemia, estamos en Expo Forum. Vamos a dar tiempo para que la gente se conecte y transmitirles un recorrido de todos los expositores y los desarrolladores que están presentando información para que tú vengas a conocerla. Vamos, quédate con nosotros que esto apenas empieza. Vamos, vamos a hacer el recorrido de la Expo Casa Canadevi. Vamos a entrar y les vamos a enseñar para todos nuestros amigos de tu casa nueva todo lo que vas a poder encontrar. Así que si estás tú pensando en buscar casa, invertir proyectos, aquí es donde tú tienes que estar. Tenemos aquí lo que es Ventura Residencial y aquí la gente con toda la actitud hoy sábado. Esto se está poniendo bueno. Por acá tenemos el stand de Banorte, el mejor banco para pedir crédito hipotecario. Y el más económico y eficiente además. Claro que sí. Aquí tenemos a nuestro director regional de Banorte que nos va a platicar cómo están las tasas hipotecarias para que la gente venga a comprar. Al 8%, desde el 8% en adelante. Ya oyeron, ya oyeron. Platicamos en un minuto. Ya oyeron. Vénganse aquí a Banorte, aquí les van a precalificar y aquí van a encontrar todo lo que necesitan para comprar su próxima casa. Proyectos de playa en Altarena. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué están ofreciendo? Muy bien. Estamos ofreciendo terrenos y casas en un destino nuevo en Sonora. Estamos sobre la carretera Bahía de Quino, pasando el poblado Miguel Alemán en la calle 36 Sur. Bueno, pues ya lo tienen. Si quieren proyectos de playa también, aquí van a encontrar proyectos de playa. Por lo que se ve, todo el ánimo, toda la actitud, toda la gente. Esto está padrísimo. Cerro Colorado, proyecto campestre. Hola. Los invito para que vengan aquí a nuestro stand de Cerro Colorado. Es un campestre residencial. Tiene muy buena plusvalía y tenemos bastantes amenidades. El día de hoy, solamente para Expo Casa, vamos a manejar una promoción. ¿Qué es? Tú puedes tener tu terreno con solamente 10 mil pesos de anticipo. Ándale, ya lo oyeron. Con solo 10 mil pesos de anticipo puedes tener tu terreno campestre. Y esto se sigue poniendo bueno. Aquí tenemos al municipio, empresas de seguridad. Y aquí tenemos a nuestros amigos de promotora de hogares, con todos sus desarrollos, con toda la fuerza. Nogales, Hermosillo, El Colosio, El Norte de Hermosillo. Vengan aquí con promotora de hogares. Aquí tienen muchísimos lugares, muchísima vivienda para elegir en un solo lugar. Vamos a seguir viendo aquí. Aquí tenemos al máster de promotora de hogares de las ventas de Firenze. Alta Firenze. Es Carlos Guzmán. ¿Qué tiene Alta Firenze para ofrecer a la gente? Un concepto de primera. A ver, para acá. Un concepto de primera. ¿Qué más te puedo decir? Magnífica ubicación. Casas totalmente funcionales. ¿Desde qué precio empiezan? Empezamos desde los 3.500.000 a los 4.200.000. Ya lo tienen en el norte de Hermosillo desde los 3.200.000. Así que acérquense a promotora de hogares. Van a tener muy buenas opciones para elegir. Vamos a seguir viendo. Tenemos proveedores de material. Tenemos stands de bienes raíces. Tenemos proveedores de material aquí con Carolina Blog. Por acá tenemos también a Ruba. Y aquí están nuestros amigos de Ruba. Que nos van a platicar para tu casa nueva. ¿Qué quieres que le platiquemos? ¿Qué están esperando aquí? ¿Qué están ofreciéndole a la gente aquí? Bueno, mira. ¿Qué hacemos la mascota? A ver, ¿quieres hablar tú? Oye, no, pues estamos ofreciendo, como siempre Ruba, la mejor opción. Estamos ofreciendo que vengan, nos visiten al stand de Expo Casa. Tenemos muy buenas promociones para que inviertan en una casa. Ahorita es el momento. Pues invitarlos sábado y domingo aquí en Expo Forum con sus amigos de Ruba. ¿Cuáles son los productos que traen ahorita en el mercado para ofrecerle a la gente y desde qué precio? Mira, le cedo la palabra a nuestra gerenta de ventas para que dé esa información. Nos pasamos aquí con PT, que nos va a platicar todo lo que hay que saber. ¿Qué proyectos traen vivos y en qué precio están arrancándolos? Mira, ahorita tenemos cuatro proyectos aquí en Ruba. Natura con vivienda económica, casas desde 550 mil pesos. El lanzamiento de Bonanza, el nuevo proyecto al sur. Casas desde 995 a 1 millón 200. Esos son precios de preventa. Y Altaria con precios de 1 millón 400. Bueno, desde 1 millón 400 y en Ahoria desde 2 millones. Padrísimo, padrísimo. Para todos gustos. Bueno, y todos los productos que ustedes traen son sujetos de crédito. Además, es facilísimo con ustedes. Ustedes les van a ayudar a la gente en la tramitología y todo. Claro, aquí se acerquen a Lesana, que están nuestros asesores y les van a dar toda la ayuda que necesiten. Bueno, pues ya lo tienen. Aquí vénganse con Ruba. Tienen muchísimos modelos, desde una gama económica hasta gama media alta. Padrísimo en diferentes sectores de la ciudad. Nos seguimos viendo. Los dejamos a nuestros amigos de Ruba y a su personaje aquí. Rubatector. Rubatector. Ah, bueno. Bueno, aquí está. Así que vamos a seguir. Acá estamos la entrevista con el Toño Astiezarán. Bueno, vamos a seguir paseándonos por aquí. Vamos a seguir viendo. Puro, puro personaje aquí. Puro personaje transmitiendo en vivo para tu casa nueva. Construyendo la ciudad del futuro. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo aquí qué más encontramos. El área de snacks, Derex. Derex con buenísimos proyectos. Así que vamos a seguir viendo todo lo que encontremos aquí en la Expo Casa Canadevi. Bueno, como pueden ver, hay muchísimo. Aquí tenemos HCBC ofreciendo créditos hipotecarios. Por acá también tenemos más créditos. Entonces, bueno, todo súper, súper completo. Por acá está Terrazas y Marina en San Carlos. Tenemos proyectos de playa en Bahía de Quino y en San Carlos. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias. Vengan a visitarnos aquí a Terrazas y Marina en Bahía de Quino y San Carlos. Son condominios en preventa, tanto en San Carlos como en Bahía de Quino. Padrísimo. A ver, ¿y en cuánto están para que la gente más se ubique, más o menos se ubique en los precios? En 377 mil en primer nivel, un departamento de tres recámaras y tres baños. Padrísimo, pues ya lo tienen. Si quieren conseguir proyecto de playa también aquí con Marina y con terrazas en Bahía de Quino y en San Carlos van a poder encontrar excelentes opciones. Vamos a seguir caminando y enseñarles todo lo que sigue teniendo esta expo casa para ustedes. Acá tenemos lo que es Prenosa también. Excelente empresa sonorense. Todo lo que es concreto premezclado. Vean nomás qué bonito están. Y acá están pues los ingenieros que van a poder atenderlos. Así que bueno, pues síganos acompañando. Si quieren venir por su termo y su taza, también aquí vénganse a Prenosa. Por acá encontramos lo que es Prexoblock también con su línea de productos. Todo lo que es adoquín, concreto. Todo lo que son materiales de construcción de excelente calidad. Vénganse, vénganse para acá. Pues muchísimo. Y si tienen niños no se preocupen. Aquí hay área de amenidades donde van a poder entretenerse. Así que vénganse con todos los niños. Vénganse a pasear. Vénganse a disfrutar de un buen día. Y a conocer lo que es esta expo casa Canadevi. Y puedan elegir el proyecto de su preferencia. Aquí llegamos al stand de Canadevi. Vamos a ver qué nos pueden decir aquí en Canadevi. Aquí vamos a saludar a una de las estrellas de construcción. Para que nos platique aquí Amalia. ¿Qué productos están promocionando? Mira, tenemos productos para toda la familia. Para todos los bolsillos. Tenemos en Montesinos Crevillente. En Montesinos Cerrada Villena es en Preventa. Y en Montesinos Aitana. Y allá estamos saliendo. Solo nos quedan 10 casas ahí. Para terminar. Padrísimo, excelente. Pues ya saben, vénganse aquí con Construvisión. Una empresa de muchísima tradición y calidad aquí en Hermosillo. Que tiene proyectos en vivienda horizontal y vivienda vertical. Van a encontrar muy buenas alternativas. Y acá tenemos uno de los proyectos listos, listos para salir a mercado, para ofrecerse. Aquí tenemos a La Torre. Vivienda vertical de extraordinaria calidad en el norte de Hermosillo. Y en San Carlos también, Costeza. También tenemos aquí el módulo de Costeza, que lo representa la misma empresa. Así que bueno, vivienda vertical desde 3.5 millones en Hermosillo. Y 6 millones en San Carlos. Ya andamos ahorita en 7 millones. Sí, pero todavía están pesos accesibles. Bueno. Eso sigue agarrando valor. Así que antes de que pase tiempo, vénganse. Ahorita volvemos con nuestros amigos de La Torre. Para seguir platicando más. Vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí estamos llegando a Elga. Y todos sus productos que tienen son varias. Tenemos Santerra, tenemos La Mirada, tenemos Cárdeno. Entonces, si quieren productos en el norte también de buena calidad. ¿Con quién tienen que irse? A Elga. ¿Tienen que irse a Elga y qué productos le van a ofrecer? Les vamos a ofrecer Cárdeno, La Mirada y Santerra. ¿Cuál es el producto estrella que traen para promocionar hoy? Pues puede ser la Celeste, puede ser la Olimpo y la KL, que son las casas de un piso en los tres desarrollos. ¿Y cuál es el precio más accesible para el público? Tres millones y medio. Tres millones y medio. Es de 3.5 millones, ya saben. Vénganse aquí. Y si cobran la promoción de tu casa nueva, les van a dar un descuento extra o una promoción. Aunque sea una pluma, pero algo les van a dar. Así que vénganse, sigan caminando. Aquí estamos con Real de Castilla. También una empresa de Millenium ConstruCasa con excelentes productos. Y también tenemos Salamanca. Así que ya saben, son muchísimas empresas que están ofreciendo sus productos aquí. Así que bueno, ya estamos terminando la primera ronda. Y por supuesto, Curoda no puede faltar. La empresa para abastecer y equipar todo lo que tenga que ver con el agua. Entonces, aquí nos seguimos viendo. Pues ya estamos terminando. Y ahorita nos volvemos a conectar para seguir transmitiendo más desde Expocasa Canadevi.